Paola Rey, Juan Carlos Vargas, primero las mujeres, ¿qué va Paola? Hola, ¿cómo estás? Contenta de estar aquí en el quinto aniversario de la revista Bea. Las mujeres somos acomodadas para el feminismo, sí, no decimos primero las mujeres en las situaciones hartas, pero en las otras sí, primero ustedes. De acuerdo, de acuerdo, no, pero las mujeres se han vuelto muy fuertes últimamente, ¿sabes? O sea, las veo guerrerísimas. ¿Y Paola se ve guerrera? ¿Manda bastante en la casa o no? Total, ella es la líder en la casa, no hay duda. Ya no es la babysitter sino la baby mandona. Sí. Paola, eso me encanta, pelea, confrontación, drama. ¿Qué tal es trabajar con la pareja o trabajar en lo mismo que hace la pareja de uno? Me encanta, ¿sabes? Al principio pensé que no iba a ser tan chévere, yo dije, bueno, estar casada con un actor no debe ser tan fácil, pero honestamente ahora lo agradezco porque me ayuda en todo, entiende mi lenguaje, sabe por qué me demoro, no es que me demoro 14 horas fuera de casa porque sí, ya entiendo mi vida, o sea, es muy chévere. Yo estoy en novia con un comediante, usted está casado con una actriz, ¿no es cierto que lo rico es que uno puede criticar a la misma gente? Oiga, ahí sí me corchonó, la verdad, la verdad, ¿sabes qué pasa? Que, no sé, no sé ni qué pasa. Pero las conversaciones sí se hacen más sabrosas porque uno sabe lo que está hablando el otro, no, porque a veces si ella fuera abogada o contadora y le llegara a contar cosas, usted se aburre, pero ahora le interesa lo que le cuenta. Claro, 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 pero bueno, no, chévere tener una actriz en casa, la verdad, porque te entienden, más allá de criticarse, es un entendimiento porque es una profesión difícil, los horarios son complejos, llegas tarde, a veces hay uno que otro besito por ahí con la protagonista, con el protagonista, suele pasar, entonces... Pero es incómodo. Por eso te digo, chévere tener uno, porque nos entendemos en ese aspecto, ¿sabes? Es que hay luces, hay técnicos, hay todo eso. Creo que una pareja que no fuera actriz, eso sí le costaría trabajo. Paola, ¿cuál es el caramelo que te dio él, que no te dio nadie más y por eso te quedaste? Me encanta la forma de pensar de Juan. Me encanta. Bueno, también. La forma de pensar de Juan, él es una persona muy centrada, tiene una cabeza muy justa, muy centrada, muy equilibrada y eso me enamoró. Pero todo entra por los ojos. Bueno, y es un chorro, un guapo, yo decía, guau, ¿quién es este protagonista? Cuando Maricela era mi manager, me dijo, ah, vas a trabajar con Juan Carlos Vargas y yo, ¿ves? Bueno, está bien. ¿Qué es lo más dulce de Paola? Todo, todo. Una mujer muy, muy, muy dulce. De verdad que se hizo el trato de ella con la gente, eso me enamoró a mí. ¿Y en qué te sorprende que sea sin cohibiciones, como esta noche de la revista Bea? Sin cohibiciones, no, ella es una mujer sin cohibiciones, realmente es una mujer bastante abierta en pensamiento, en forma de ser, es bastante extrovertida, sí, una mujer sin cohibiciones. Por eso, enséñeme, porque a usted sí le dura la relación, a mí no. ¿Cuánto lleva? Un consejo. ¿Un consejo? Deme un consejo. Pues mire, ya llevamos 10 años juntos, 7 años de casados, ¿cómo te parece? No, yo creo que lo más importante es la comunicación, la honestidad y la sinceridad, cuando tú tienes como la confianza de aceptar a la otra persona y que te acepten como eres, eso es lo mejor. Pero después de 10 años el deseo también debe jugar un papel importante. Yo creo que todo, o sea, todo es un equilibrio, ¿no? Somos amigos, somos amantes, somos esposos, somos novios, yo creo que si alguna cosa se pierde, se acaba, empieza a acabar el amor. Pues que sean 10, 20, 30, 50 años más y se arruguen y llenen de pecas juntos. Que así sea. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo? Pero sin tanta peca. Eso llega, mi amor, llega cuando llega. ¿La peca? Que se alcancen las pastillas y se cuiden la chapa. Un besito a todos y mándenle un saludo a la revista Vea en sus 5 años. Un saludo muy grande a la revista Vea y que sean 5, 10, 15 y mil años más. Que así sea para toda la gente de Vea, nada, lo mejor, pura felicidad, pura alegría, pura prosperidad, puras cosas bonitas. Ese es el deseo de nosotros dos. Chao, chao. Carita, feliz los tres al tiempo.